Batalla por la presidencia de la Cámara, ¿quién se opondrá a la derogación de la medida? Noticias de Estados Unidos de América Patriota, imagina que el presidente del Congreso, que fue elegido por la mayoría de los representantes, es destituido por un solo representante que no está de acuerdo con él. Eso es lo que pasó en Estados Unidos la semana pasada, cuando el presidente de la Cámara de Representantes, Caden McCarthy, fue sacado de su cargo por una antigua norma que permite a cualquier miembro pedir su remoción. McCarthy había aceptado reducir el número de votos necesarios para activar esa norma, pensando que así podría mantener el apoyo de su partido. Pero resultó ser un grave error, porque un representante rebelde aprovechó la oportunidad para quitarle el poder. Ahora, los republicanos están divididos sobre quién debe ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes, y si deben cambiar o no la norma que causó el caos. Algunos dicen que es una amenaza para la estabilidad del Congreso, y que cualquier candidato debe comprometerse a elevar el número de votos necesarios para pedir la remoción del presidente. Otros dicen que es una herramienta útil para el debate y la resolución, y que no deben ceder ante la presión de los moderados. Incluso la presidenta del Partido Republicano ha pedido reformar la norma, porque teme que afecte a sus resultados en las elecciones del próximo año. Esta noticia muestra lo polarizada y conflictiva que está la política estadounidense, y como una vieja norma puede cambiar el rumbo de la historia, mis amigos. Ya que está generando disputa entre los republicanos de Estados Unidos sobre las reglas para elegir y remover al presidente de la Cámara de Representantes, el cargo más importante después del presidente y el vicepresidente del país. El Club for Growth es un grupo que apoya a los candidatos más conservadores y que se opone a cualquier aumento de impuestos o gasto público. Este grupo ha amenazado con rechazar a cualquier candidato que quiera volver a las reglas que tenía la demócrata Nancy Pelosi, la anterior presidenta de la Cámara, que hacían más difícil destituirla. Aquí podemos apreciar amigos, como un grupo minoritario puede influir en la elección del líder del Congreso, y como las reglas pueden cambiar según el interés de cada partido. También muestra como los republicanos están divididos y enfrentados entre sí, lo que puede debilitar su posición frente a los demócratas. La noticia tiene implicaciones para el futuro político de Estados Unidos, ya que el presidente de la Cámara de Representantes puede influir en las leyes que se aprueban y en el presupuesto que se asigna. ¿Tú te imaginas que el presidente del Congreso tiene que seguir las reglas que le impone el partido que tiene la mayoría de los representantes, para que no lo destituyan? Simplemente esas reglas pueden hacer que sea más fácil o más difícil sacarlo de su cargo si no les gusta lo que hace. Ahora imagina que hay un grupo dentro de ese partido que quiere poner a su propio candidato y que amenaza con no apoyar a nadie que no siga sus ideas. Ese grupo quiere cambiar las reglas para poder sacar al presidente del Congreso cuando quieran, sin importar lo que piense la mayoría. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos, donde los republicanos están peleando entre ellos por elegir al nuevo presidente de la Cámara de Representantes y por decidir qué reglas van a seguir. Esta pelea puede afectar el futuro del país, porque el presidente del Congreso tiene mucho poder para aprobar o rechazar las leyes que propone el gobierno. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.